Amén. Seguimos adelante, hemos tenido solamente dos ensayos para esta participación, pero Dios ya nos va guiando para poder seguir adelante. Así que, esta lavada quizás no es muy conocida y solo hemos pedido un ensayo, pues vamos a ver, con la ayuda de nuestro Dios que todo se va a ver. Así que, vamos a ver, bueno, ya ha sido. Así que, la gloria es el Señor. No sabía, que Dios quisiera, y no se encontrará, y no se encontrará, y no se encontrará, que Dios sería. Que Dios, mi hermano, si no estás preparado, quisieras hoy. Que Dios, mi hermano, si no estás preparado, y no se encontrará, y no se encontrará. Que Dios, mi hermano, si no estás preparado, ya no se encontrará, y no se encontrará. Por el rincón, si no estás preparado, ya no se encontrará, y no se encontrará. Por el rincón, si no estás preparado. ¡Oh, Dios, mi hermano, si no estás preparado, ya no se encontrará, y no se encontrará. Así es. y todo el rey y el suelo del río de tu corazón y de ti a Cristo que te quiere ayudar ahora yo canto y el río muy pronto y el río que te quiere ayudar asylum preparado y el río de tu corazón que te quiere ayudar porque la señora y el suelo de tu corazón Amar Y el poder Amará Y el poder Amar 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 y aún cuando venimos para Estados Unidos venimos alegres ese viaje cuando la trompeta suena es un viaje glorioso que ni los astronautas nunca han viajado de esa manera porque mire, tres días se tardaron en Apolo para llegar a la luna nosotros en un segundo pasamos más allá de la luna y el sol se va a quedar en la gloria nos vamos al tercer cielo vamos a terminar esta participación con un niño muy conocido y es América o será para Cristo y como siempre es la costumbre de la iglesia torre fuerte Ivana Gilmita decía anoche lo mismo y siempre lo hemos dicho y no es para que diga que el Salvador es más grande ni porque es grande, de donde va a ser grande si es pequeño y nos vamos a ver eso el Salvador ahora tiene menos población guatemala creo que pasa allá de los 15 millones de personas o hasta más Honduras creo que ya se igualó es a gran territorio aquí no queremos en ninguna manera sentirnos más que otros cuando se les pide que digan amén cuando escuchen su nación que usted está haciendo de esa manera es afirmando que esa nación va a ser para Cristo que no es superior o inferior que usted está asegurando por fe que esa nación declaramos que sea para Cristo amén así que cuando usted escuche el país de donde usted conviene diga un fuerte amén asegurando que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica para Cristo ¿estamos de acuerdo? pues entonces entonamos esta alabanza para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo veremos gracias gracias ¡Gracias! 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 La bella Guatemala La hermosa Nicaragua también Entraña en las ciudades futuras La vida y la salud Y el Dios merecerá Apostatica Y el Dios merecerá El Salvador Así lo que sabe Se ha cantido Un gran pensamiento El Señor América Será para Cristo El único Padrío hacia Dios Verán lo que sus ojos No existió Con su voluntad Y la alegría América Será para el cielo El cielo Que Jesús preparó El día Que cambia Y no vuelvo Amado de Jesús Me estaré Amado de Jesús Así es Gracias Gracias Quiero animar Al hermano Pacheco Que siempre Continúa ahí Animado Y a su mamá A mí me la